Muy buenas tardes. Empezamos este webinar dentro del curso de teletrabajo que estamos haciendo desde el Instituto de Referencia del Conocimiento en Innovación Pública y vamos a hablar de un modelo para entender el teletrabajo en las administraciones públicas. El creador de este modelo es Sergio Jiménez Meroño, que es consultor especialista en ayudar a las administraciones públicas a avanzar en su propia transformación digital. Yo creo que es el más internacional de nuestros colaboradores. Actualmente nos va a hablar desde Toronto, donde nos comenta que está nevando hoy. Él se diplomó en París en Ciencias Políticas y Sociales en el Instituto de Estudios Políticos y luego se licenció en Ciencias Públicas en la Universidad Complutense y se doctoró en 2010 con un trabajo sobre administración electrónica. O sea que ya se avanzó, se adelantó bastante a lo que ahora estamos trabajando todos. Trabajó como diseñador de software para administraciones públicas, fue responsable de proyectos en una consultora tecnológica. En 2013 obtuvo un certificado en inteligencia web de la Universidad British Columbia y la California Irving y abrió el blog Analítica Pública. Es un blog que yo creo que muchos de los que estéis aquí conocéis y si no, debéis de conocerlo. Es una bitácora donde todos pueden encontrar muchas soluciones prácticas para hacer las organizaciones públicas más eficientes. También como consultora ha colaborado con administraciones en todo el territorio nacional, ha diseñado portales web, herramientas de transparencia, metodologías de trabajo y evidentemente el tema de la analítica web. Hoy nos va a presentar ese modelo que ha creado, decidido también con la época de pandemia, empezó a trabajarlo, luego nos lo contará la primavera pasada y ha ido avanzando y es un modelo que entiendo que sigue creciendo. También es profesor en las clases en la Universidad Huerta de Cataluña, en la Universidad Complutense, en el Instituto Nacional de Administración Pública y entre otros tiene un libro sobre transformación digital para administraciones públicas, creando valor para la ciudadanía del siglo XXI que tiene publicado con el INAR. Así que nada, vamos a dar la bienvenida a Sergio Jiménez y adelante cuando quieras. Bueno, muchas gracias Miguel por la invitación y por una presentación tan detallada de todo este currículum tan aparente, tampoco es tanta cosa, es que así puesta en fila parece más. Bueno, muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos en esta presentación. Estoy bastante contento de poder contar toda la experiencia de este estudio que hice sobre el teletrabajo a lo largo del año pasado. Mi idea era retomarlo un año después a ver qué efectos había tenido, pero en realidad los hechos, la tenacidad de la pandemia ha hecho que estemos en una situación no muy distinta. O sea, no es que la cosa esté exactamente igual que en marzo, abril del año pasado, pero tampoco estamos en una situación en la que podamos decir hemos vuelto a la normalidad para plantearnos qué es lo que ha cambiado. Digamos que estamos en un proceso de cambio todavía. ¿Cuál es la historia de esta investigación? Pues vamos a compartir pantalla y os voy contando. A ver, espero que se vea. La historia de esta investigación es muy simple. El año pasado, en marzo, por todo el principio de la pandemia y demás, pasaron dos cosas. Por un lado, el blog empezó a tener muchos problemas de tráfico. La gente, lógicamente, tenía otros temas de preocupación y también yo no veía motivo de hablar de cosas que en ese momento, posiblemente, por la situación dramática en la que estábamos, a todos nos parecía accesorio. Por otro lado, recordé un poco mis tiempos de la universidad, precisamente cuando hacía la tesis doctoral y me acordaba de cuando hablaba con compañeros y demás de la suerte de vivir procesos de transición que solo se viven una vez en la vida. Hacer una foto a algo como la adaptación al teletrabajo masiva y a toda prisa es algo que no se va a dar, esperemos más veces, en nuestra vida. Digo, esperemos porque solo se puede entender en situaciones dramáticas. Pero, por otro lado, sería una pena perder la ocasión de entender un poco cómo funcionan las organizaciones, cómo funcionan las personas, cómo funciona la relación de las personas y las organizaciones a través de la tecnología en un laboratorio, en una cámara de estrés tan importante. Es como cuando se hace la prueba de ingeniería de los motores y lo que se hace es poner el motor a toda velocidad. Nosotros no podemos poner el motor de las administraciones públicas a toda velocidad de manera voluntaria, pero hay veces que las circunstancias lo ponen, le exigen demasiado y lo bueno es que podemos aprovechar esa ocasión para sacar esas conclusiones. Entonces, eso es lo que me planteé. Dije, bueno, pues creo que es una ocasión estupenda para entender el teletrabajo más allá de lo que hemos entendido hasta la fecha. Porque en realidad, incluso aunque hubiera ya teletrabajo, podríamos hablar de teletrabajo con la gente que trabajaba, en la mayor parte de los casos, o porque quiere trabajar o porque no le quedaba más remedio que teletrabajar. Pero eso dificulta mucho el entendimiento que podíamos tener sobre este problema en el momento en el que estábamos trabajando. Pensar, por ejemplo, que no podíamos saber o era muy difícil saber qué efecto podía tener el teletrabajo con puestos poco susceptibles de teletrabajar. Pues determinados perfiles en las administraciones públicas que hacen cosas muy presenciales o trabajos muy manuales que no son tan susceptibles. ¿Qué pasa con servicios que requieren una presencialidad? O que, por ejemplo, sin ir más lejos, los profesores, ¿no? Un montón de cosas que en realidad son tan excepcionales que podíamos entenderlo. Y que podían ofrecernos datos de cómo podía ser el futuro y de por dónde podemos ir y por dónde no debemos ir, ¿no? Y esta es un poco la cuestión. ¿Por qué? Pues porque en realidad yo llevo teletrabajando, por así decirlo, pues ocho o nueve años, ¿no? Desde que empecé analítica pública y era una rareza. Yo era, pues como esta señora que tenemos a la izquierda de la presentación, yo era una cosa atípica, prácticamente un bloguero en pijama, ¿no? Como quien dice. ¿Qué quiere decir esto? Que era una cosa extremadamente atípica. O sea, teletrabajar no es fácil y es una cosa que quiero señalar y que forma parte de un aprendizaje y que he tratado de estudiar en el estudio que realicé porque cambia un montón de premisas sobre las que estábamos trabajando. Por ejemplo, hasta el momento del teletrabajo es muy fácil delimitar el horario de trabajo y cuando no trabajas porque estás o no estás en la oficina, ¿no? Y trabajar desde casa fuera de tus horas de oficina es algo excepcional y es algo que en principio no debería ser exigible, no suele ser exigible. Y sin embargo, ¿cómo sabes cuándo has terminado de trabajar cuando estás en casa? ¿Lo haces por horario? Porque si es por horario muchas veces te vas a encontrar con que has terminado de trabajar y tienes cosas todavía pendientes. Lo haces por objetivos, entonces te puedes encontrar con que tu jornada laboral puede acabar demasiado tarde o demasiado pronto. Rompemos una serie de dinámicas habituales que es un trance que cualquiera que se haya habituado a trabajar en remoto lo ha vivido, lo vive constantemente. Yo lo sigo viviendo. Hay días que trabajo hasta más tarde, días que trabajo hasta más pronto, hay días que hay semanas que trabajo muchísimas más horas o que estoy trabajando mientras estoy viendo la televisión con mis hijas, etcétera, etcétera. Y eso es un cambio de perspectiva. ¿Por qué? Pues porque se ha masificado. Hemos pasado de que los que teletrabajábamos de manera exclusiva, no de manera complementaria, éramos una cosa atípica y demás y que podíamos hacer o que partíamos de una convivencia de nuestros hábitos personales a lo que podríamos decir los hábitos profesionales, hemos pasado a que todo el mundo tiene que teletrabajar. Y esto es una disrupción importante. ¿Por qué es una disrupción importante? Porque no es lo mismo que yo teletrabaje y el resto de la gente no esté teletrabajando o que todo el mundo teletrabaje a un proceso en el que estamos todos aprendiéndose a la vez, y en el que todos tenemos que relacionarnos unos con otros y en el que tenemos que acostumbrar ritmos, jerarquías, rutinas, normas, preceptos, etcétera. Y eso es una cosa que quería estudiar, porque ya lo digo, para mí incluso, y yo trabajo, soy autónomo, trabajo para mí mismo cuando trabajo con proyectos y además tengo que conectarme con otras personas, pero me muevo de manera muy autónoma. ¿Pero cómo ha vivido la gente este trance? Y es un poco la cuestión en la que quería moverme. Así que bueno, pues me planteé cómo estudiar el teletrabajo. Y un poco recordando también mis tiempos de la universidad, y bueno, ya es un hábito que tengo, es no lanzarme a estudiar algo sin tener un modelo de cómo creo que funciona. Y esto es lo que hice. Agrupé cuatro dimensiones. Vais a decir, hay cinco ramas, hay una que no es exactamente una rama, sino que es, por así decirlo, la variable dependiente de todo esto. He planteado el estudio del teletrabajo como un proceso, como las capas de una cebolla, pero en vez de ir de fuera hacia adentro, que sería lo más obvio, lo más fácil y lo más sencillo, vamos de dentro hacia afuera. ¿Por qué vamos de dentro hacia afuera? Pues porque creo que el salto al teletrabajo es, aparte de una cuestión de sociología, de las organizaciones y de ingeniería industrial, por así decirlo, y ingeniería de procesos, es sobre todo una experiencia personal. De hecho, de otra manera, el teletrabajo va a tener una influencia muy grande en la experiencia en cómo viven las personas del trabajo y, por otro lado, las condiciones personales de quien teletrabaja van a ser mucho más importantes, van a estar mucho más presentes en su trabajo que cuando no teletrabajas. Y ahora después lo veremos. ¿Qué quiere decir esto? Que entiendo que si empezamos a estudiar qué condiciones y qué elementos personales son los que van a influir en nuestra concepción de cómo es esta experiencia, luego vamos a poder ver cómo se arrastra en distintas esferas. Es decir, lo que a mí me importa como persona posiblemente tenga una influencia en cómo trabajo individualmente. Y cómo trabajo individualmente, a su vez, va a tener una relación directa con cómo organizo el trabajo con el resto del grupo. Y todo eso, que es mi trabajo, es mi ámbito experiencial o empírico, va a interactuar con la estructura de la organización. ¿Por qué? Porque mientras que en el ámbito personal, en el ámbito individual y en los equipos de trabajo estamos hablando de nuestra primera persona y de aspectos negociables, tú sabes quién eres, hablas con tus pares, con tus compañeros y tú organizas tus tareas. La organización entra en el ámbito de lo impersonal. Las normas de cómo funciona una organización no es una cosa que decide tu jefe directamente o no es una cosa que ha decidido tus compañeros. Son normas que tienen una poca negociación y son unas condiciones en las que tienen poca elaboración. Eso también vamos a ver qué influencia tiene. Finalmente, como os decía, hablo de cuatro dimensiones, una quinta que es la dimensión, la variable dependiente, que es la valoración. Podría haber optado y habría sido un primer influjo y posiblemente hubiera sido interesante, preguntado acerca de cómo valoraba la gente el teletrabajo. No solo cómo valoraba el teletrabajo, sino cómo había afectado a las otras dimensiones de su vida. Sin embargo, por así decirlo, hay un problema cuando tú le preguntas a la gente sobre la valoración de las cosas y es que el concepto de valoración es tremendamente subjetivo. Valorándolo respecto a qué, valorándolo respecto a cuánto. Y, en realidad, la valoración siempre es un resultado en conjunto de experiencias. Por eso lo ponía al final. En realidad, mi idea a la hora de hacer la investigación era preguntarle a la gente que hiciera una revisión, como dirían los culas, un examen de conciencia y una confesión de lo que es el teletrabajo desde su ámbito personal a su manera de trabajar individualmente, a trabajar en grupo, a trabajar en una organización y, finalmente, que hicieran una valoración de cómo ha afectado eso. Porque si no se hace esto, pues, normalmente, las valoraciones sobre un terreno genérico suelen quedar en el campo genérico. Yo a mí, si me preguntas qué tal el teletrabajo, pues, diría, pues, bien. Pero si me preguntas sobre aspectos concretos y eso me hace confrontarme con toda esa experiencia, pues, a lo mejor, ya no digo tan bien. O digo, bueno, pues, está bien en algunas cosas y está mal en otras. O digo, ha estado estupendo, ¿no? Pero queríamos un poco tener esa perspectiva. Lanzó una encuesta. Hay que decir que la encuesta es lógicamente voluntaria. No hay un muestreo proporcional. No hay... Y esto va a afectar a la validez de los resultados. No tanto a la validez de los resultados. Los resultados de las encuestas no es que sean válidos o no válidos, son los que son, sino a la capacidad de extrapolar, ¿no? En términos estadísticos, para que esto tuviera una valoración extrapolable y dijera, pudiera aceptar con toda seguridad que las diferencias que vamos a ver tienen un valor, una relevancia estadística extrapolable al resto de la organización, tendría que tener una muestra, conseguir esas respuestas y todo esto. Evidentemente, esto es un estudio un poco hecho por un bloguero en pijama y metodológicamente no lo podríamos abordar. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues en realidad, asumir solo los datos y los elementos que tienen una diferencia lo bastante grande para que no podamos considerarla fruto del azar, que es a fin de cuentas lo que consideramos una relevancia estadística. Tenemos trescientas treinta y pico personas que participaron en la encuesta del sector público, todas ellas, tanto directo a administraciones públicas como fundaciones y demás, y se realizó la recogida de información entre abril y junio. Luego se fue sacando las conclusiones del estudio más o menos una vez al mes. Vamos a empezar por el plano personal que, como os digo, creo que sin ser más importante laboralmente sí creo que es el que más condiciona la experiencia de trabajo. Hay una serie de elementos que son fundamentales en el aspecto personal. En primer lugar, el contexto de las personas cuando teletrabajas. Hay una cuestión de espacio, todos lo habéis vivido seguramente, pues tu mesa no es tu mesa. Tu casa, tú no tienes muchas veces un espacio pensado para trabajar. Cuando hay dos personas teletrabajando es rarísimo que una casa tenga ya no uno, dos despachos. Entonces, una persona se queda teletrabajando o compartiendo despacho o tiene que irse a trabajar en otro lado. No es lo mismo trabajar en una oficina que generalmente en las administraciones públicas suelen tener condiciones de seguridad laboral, suficiente iluminación, infraestructura y demás que trabajar en tu casa que muchas veces pues tu casa todos conocemos gente que ha pasado la cuarentena en una entreplanta sin salida a la calle y demás. Pues pensad en el efecto psicológico cuando tu vida en el teletrabajo está condicionada a un espacio que no es el suficiente. En segundo lugar la relación familiar y esto es muy importante la carga de hijos evidentemente no es una experiencia directamente extrapolable porque tener estar teletrabajando obligado en casa con tu cónyuge con tu pareja si la tienes ya es raro pero encima que los hijos y las hijas estén en casa recibiendo también enseñanza gestionando tareas y demás es un estrés adicional que afortunadamente en España no estáis repitiendo y además ha coincidido que los primeros meses pues hay una curva de aprendizaje igual que nosotros estamos aprendiendo a teletrabajar la infancia está aprendiendo a teleestudiar los profesores están aprendiendo a teleenseñar ¿no? Otro elemento importante el desplazamiento el desplazamiento lógicamente no afecta al teletrabajo pero sí que creo que podía condicionar de manera importante la valoración del teletrabajo yo no valoraría igual el teletrabajo si tuviera la oficina a dos minutos de casa que si me como tres horas en la nacional dos ida y vuelta todos los días para ir y volver a trabajar ¿no? Estos son los aspectos de contexto Otro elemento es el aspecto personal de la formación ¿no? Primero si hay una formación técnica de manejar los recursos que tenemos para trabajar y si hay una formación operativa es decir ya no solo los recursos de manejarlos sino formación en teletrabajo en gestionar equipos a distancia etcétera y finalmente las herramientas ¿no? Teletrabajar requiere normalmente tener algo con lo que trabajar un ordenador un teléfono móvil una conexión una VPN etcétera que normalmente y esto lo sabéis y se ha consolidado el sector público normalmente no provee más allá de algunos perfiles ¿no? es una cosa un poco más atípica en el sector privado yo al menos cuando he trabajado en el sector informático por ejemplo pues lo normal es que te provean de los equipos y demás para teletrabajar de hecho es muy normal al menos en el sector tecnológico que ya no exista el concepto de ordenador de sobremesa ¿no? todo el mundo tiene su ordenador portátil en esto la administración pública no vamos a decir que vaya un poco por detrás sino que su propio modelo ha sido un poco más adverso a la movilización del entorno de trabajo ya no solo la virtualización y demás pero esto también condiciona no me puedo imaginar lo que habría sido teletrabajar con un ordenador como el que tengo aquí al lado no lo ves pero es un ordenador antiguo de hace 10 años pero si yo no teletrabajara posiblemente es el ordenador que utilizaría porque para mis cosas ver mis series y demás me basta ¿no? y sin embargo pues para teletrabajar y tener zoom y videoconferencia pues posiblemente no hubiera sido una buena idea ¿qué encontramos aquí? pues mirad encontramos distintas cuestiones encontramos que hay una brecha generacional relativamente importante sobre todo marcada en la en los aspectos de el espacio de trabajo ¿no? ¿qué quiere decir esto? pues que la valoración del espacio de trabajo y del puesto de trabajo está muy condicionado con el estatus que tiene una persona en su vida pensar que por ejemplo una persona en España por las condiciones sociológicas y económicas y demográficas que tenemos una persona no accede a su vivienda hasta aproximadamente los 30 años muy fácilmente y no solo eso sino que no accede a una vivienda suficientemente grande cuando tiene suficiente capital recursos medios etcétera etcétera ¿qué quiere decir esto? pues que cuando tú te pones a teletrabajar y estás teletrabajando y tienes una entre 25 y 40 años con lo cual o estás todavía viviendo conviviendo con tus progenitores o estás en tu primera vivienda o estás en una vivienda de alquiler como podéis ver en la parte izquierda la valoración del espacio de la vivienda y del puesto de trabajo el de puesto es arriba y el de la casa es abajo mejora conforme mejora la edad es decir esto es un aspecto importante teletrabajar va a estar muy condicionado con las condiciones con las que vas a poder teletrabajar en casa bien en segundo lugar hay que tener en cuenta se valora cómo se valora esta importancia estas condiciones de teletrabajo por el desplazamiento pues aquí tenemos efectivamente cuando hay un desplazamiento grande la valoración es mucho más positiva el teletrabajo no es ningún descubrimiento sin embargo sí que nos encontramos una cosa bastante interesante en el tema de las interrupciones pensar que cuando uno está trabajando en el teletrabajo una de las cosas que valora mucho la gente en el tema del teletrabajo es precisamente pues que tiene menos interrupciones y eso lo podemos ver por ejemplo en el puesto de trabajo lo tenemos arriba que conforme ascendemos o sea grupo A1 y grupo A2 los primeros de arriba a la izquierda tienen una valoración mucho más negativa de las interrupciones en el puesto de trabajo que en su casa en su casa consideran que están menos interrumpidos sin embargo los grupos C1 y C2 están en la situación curiosamente contraria ¿qué quiere decir esto? pues quiere decir que posiblemente determinados puestos de trabajo van a estar más beneficiados de tener el teletrabajo mientras que otros van a estar perjudicados por tener que trabajar en casa y esto es más o menos algo coherente y que ya va dándonos algunas pistas de los problemas que tenemos con el teletrabajo y es que el teletrabajo va a tener un impacto realmente diferenciado y se me ha pasado realmente diferenciado según elementos sociales no relacionados directamente con el puesto de trabajo y en algunos casos también relacionados con el puesto de trabajo aquí tenemos otra cosa y es que mientras que la formación no ha sido un elemento realmente muy importante en el aspecto instrumental por así decirlo porque no había tanta gente que había recibido información instrumental la formación en ofimática como herramienta básica casi que vamos a decir que es el software fundamental de las administraciones públicas más allá de la administración electrónica es absolutamente abrumadora esa relación la valoración es mucho más positiva cuando la gente ha recibido una formación informática suficiente en términos de ofimática de Word y Office y entonces esto es lo que nos tenemos tenemos que en el aspecto personal las personas tienen unas condiciones estructurales y coyunturales que afectan de manera importante a ese teletrabajo a esas condiciones de teletrabajo si nos vamos a las tareas individuales tenemos por un lado retomamos las tareas de hardware y software aquí os voy a comentar que no veo mucha diferencia porque apenas había gente dotada de herramientas de hardware para teletrabajar durante esta primera etapa de confinamiento apenas no sé si continuará pero también es cierto que la gente que estaba dotada era gente que ya tenía parcialmente el hábito de teletrabajar que es la variable que es más importante otros elementos a tener en cuenta es la relación con las tareas dependientes es decir cuánto tiempo tengo que perder y cómo me tengo que organizar para coordinar los horarios con otra gente pensemos que cuando privatizas el espacio de trabajo ya los horarios de permanencia son más difíciles de negociar en segundo lugar las tareas dependientes cuánto tengo que estar pendiente yo de que otra persona me mande las cosas y luego los periodos de permanencia todos estos son elementos que influyen ¿qué nos hemos encontrado? pues nos hemos encontrado que la valoración de las condiciones respecto al teletrabajo son relativamente consistentes en cuanto a la preparación por todos los grupos o sea todo el mundo parece que se considera relativamente bien preparado para teletrabajar mejor preparados curiosamente los grupos C2 que los otros grupos pero lo que es interesante es que las personas de los grupos A1 y A2 se sienten mucho más preparadas ellas personal y profesionalmente para abordar el teletrabajo volvemos a estar en esta cuestión si hablamos del tema de hijos a cargo pues nos vamos a encontrar con otra cuestión importante y es que la valoración de teletrabajo con hijos a cargo es especialmente negativa o es más negativa con en el caso de las mujeres que tienen hijos a cargo es decir no hay tanto una brecha entre ser hombre y mujer en el teletrabajo sino entre ser mujer y tener hijos a cargo durante el teletrabajo lo que es una cosa que puede parecer también consistente si podemos entender que las mujeres pueden hacerse más cargo han tenido que gestionar a la vez el teletrabajo con el apoyo a la docencia de los hijos esto es un estudio que entra un poco en concordancia con el que realizó la asociación de mujeres en el sector público en la misma línea otro elemento que encontramos es el tema de la antigüedad encontramos que la antigüedad las personas que tienen una mayor antigüedad curiosamente se consideran menos preparadas para teletrabajar pero que se consideran por otro lado que su organización está mejor preparada para teletrabajar esto es otro dato que resulta realmente interesante ¿por qué? pues porque por un lado podemos ver que la afinidad con el teletrabajo puede ser una cosa generacional la gente que teletrabaja parece que es afín la que está al principio o en el tramo medio de su carrera pero la gente que tiene más experiencia que tiene más de 15 años de experiencia en el sector público no se considera tan preparada para teletrabajar no estamos hablando de valores ni mucho menos malos estamos hablando de una media de 355 sobre 5 es un dato relativamente bueno pero consideran que está mucho mejor preparada su organización y esto también está relacionado con la socialización con la asimilación de valores que puede tener con el conocimiento una persona que lleva 15 años se conoce su organización perfectamente y digamos que está más adaptada a sus ritmos y su manera de trabajar gestiona bastante menos tensión otro elemento a tener en cuenta es el relacionado con el tamaño de la organización que es lo de la población en la que vivimos que es lo que hemos encontrado que en realidad las personas que trabajan en municipios medianos y grandes de más de 75.000 y 500.000 no presentan una diferencia realmente muy grande en cuanto a las condiciones personales para el teletrabajo y sí que consideran alguna diferencia de las condiciones organizativas también es lógico que una persona que trabaja en una organización más grande considere que hay más problemas en su organización para teletrabajar aunque las condiciones puedan ser las mismas recordemos que estamos hablando sobre todo de percepciones pero lo que es realmente muy interesante es que el teletrabajo tiene una valoración mucho más positiva de preparación para organizaciones pequeñas para organización o gente que vive en municipios de menos de 20.000 habitantes ¿qué quiere decir? pues volvemos a lo mismo la percepción individual de las personas está muy marcada por una serie de condiciones y de diferenciales etcétera posiblemente la gente que vive en municipios de menos de 20.000 habitantes trabaja en organizaciones más medianas tiene mejores espacios tiene mejores calidad de vida en su propio municipio etcétera etcétera y considera que es un elemento esto puede acabar influyendo en una valoración en una percepción de adaptación al teletrabajo en términos generales podemos decir que las personas que tienen mejor valoración de su preparación para el teletrabajo y adaptación son las personas de género varón que no tienen hijos a cargo que son jóvenes que llevan menos de 5 años en la organización que son de grupo a 2 un elemento interesante que encontramos es que los grupos a 1 han encontrado un estrés bastante más alto relativo en cuanto a las tareas dependientes y demás y los tiempos de espera y tiene lógica porque cuando los grupos a 1 que suelen ser más responsables de equipo suelen necesitar más coordinación y la capacidad de coordinación en videoconferencia y de creatividad siempre es un poco más limitada y ya no estamos hablando solo de estereotipos ni de cosas del sector público pensar que Amazon está volviendo al trabajo presencial al menos en gran parte del tiempo Facebook está volviendo Google está Netflix nunca estuvo siempre estuvo diciendo que tal digamos que a determinado nivel de coordinación y demás es muy de agradecer el aspecto presencial y además el gestionarlo de manera virtual propicia un cierto estrés más alto estructuralmente encontramos que la gente valora mejor la preparación del teletrabajo con organismos públicos fundaciones y demás en municipios medianos que tienen un espacio propio y que tienen experiencia teletrabajando y que han recibido una formación específica y que tienen unas ciertas habilidades digitales todo esto hace que la valoración que tenían en los aspectos que hemos señalado del trabajo autónomo sea más alto no he aportado tantos datos sobre ese tema porque en realidad lo que hemos encontrado ha sido que la valoración de estas cuestiones y la satisfacción y la percepción del teletrabajo estaba relacionada con estas variables dicho esto vamos a lo que es trabajar en grupo a lo que es la parte por así decirlo más complicada del teletrabajo y en esto nos hemos fijado en las jerarquías internas en cómo funcionan los equipos en cómo se toman las decisiones de los equipos de qué manera se coordinan las tareas cómo se gestionan los tiempos y qué mecanismos de comunicación son los más frecuentes y los que generan mejores resultados ¿no? ¿qué tenemos? pues mira tenemos que los mecanismos de comunicación aquí en la parte izquierda de la pantalla presentan que hemos utilizado de manera muy importante las herramientas de mensajería lo que es lógico porque son rápidas son flexibles estamos acostumbrados todo el mundo tiene whatsapp hasta mi padre en paz descanse le daba el whatsapp con una facilidad pasmosa no se utilizan tanto las redes sociales también entra en lo lógico el correo electrónico ha sido yo creo que para todos no sé si el salvavidas o la perdición en el confinamiento aunque ya el correo electrónico era una cosa bastante predominante en las administraciones públicas y en las organizaciones grandes quizás vivimos en una intoxicación de correos y las videoconferencias no han tenido tanta presencia como no tanto no es que no hayan tenido tanta presencia es que te organizas bastante menos pero vamos a decir que hemos trabajado esencialmente la administración ha funcionado de manera muy importante por canales de mensajería los canales de mensajería son muy prácticos son muy rápidos pero no podemos considerarlos oficiales ¿por qué no podemos considerarlos oficiales? ¿a qué me refiero? ¿con que no podemos considerarlos oficiales? en que muy rara vez cuando tú tienes un problema con un compañero de trabajo puedes agregar a tu jefe y esperar utilizarlo como una prueba seria tengo este WhatsApp de no sé quién por eso utilizamos tanto los correos y por eso fijaros la cantidad de uso del correo electrónico como medio abrumador oficial pero sin embargo también tenemos como digo el tema de las redes sociales en el elemento de recursos compartidos pues que tenemos tenemos lo mismo el uso de una tecnología no muy avanzada pero muy sí muy estable muy constituida que es precisamente el uso de las carpetas compartidas hay intranet habiendo una VPN y carpetas compartidas podemos compartir recursos sin embargo esto es como digamos el ABC básico si queremos ir un poquito más lento como por ejemplo la gestión de proyectos no se han utilizado herramientas y esto va a tener también una cierta importancia en la proyección que tiene el teletrabajo y por otro lado tenemos la coordinación los recursos de coordinación y gestión de recursos de trabajos síncronos y demás pues también han tenido un uso muy minoritario esto es posiblemente lo que indica lo poco preparado tecnológicamente y organizativamente que estábamos para el teletrabajo estas herramientas de gestión de proyectos y de gestión de recursos compartidos son fundamentales cuando estás preparado para teletrabajar o el teletrabajo es tu mecanismo habitual las carpetas compartidas no deja de ser muy distinto a pasarte las cosas unos a otros y tiene muchos problemas de sincronicidad tienes que esperar a que alguien termine etcétera etcétera si nos vamos al tema de la coordinación por herramientas pues nos vamos a encontrar que aquí la valoración respecto aquí tenemos mensajería redes sociales y demás cómo se valora la coordinación según las herramientas que es lo que hemos encontrado que las herramientas precisamente de correo electrónico videoconferencia y demás el uso más frecuente ha indicado una mayor facilidad de coordinación una mayor valoración de la coordinación lo tenemos aquí señalado mientras que por ejemplo herramientas como la mensajería o las redes sociales tienen resultados o impactos mucho más limitados lo mismo tenemos aquí con el uso de las herramientas de carpetas compartidas la frecuencia de uso de las herramientas compartidas han facilitado la coordinación a la hora de preguntarle a la gente cómo creen que ha valorado el teletrabajo a la toma de decisiones y a la operatividad de los equipos de trabajo pues aquí tenemos un poco la cuestión no es el teletrabajo el elemento que nos va a ayudar a llevar las organizaciones a un modelo más ágil y más flexible pues al menos en estos tres primeros meses no parece que sea la sensación por un lado sí que tenemos variables significativas o datos significativos en cuanto a gente que considera que se ha agilizado la toma de decisiones y que han facilitado que los equipos estén al tanto de lo que hacen otros equipos lógicamente cuando tienes que estar cada uno está en un lado distinto tenemos un problema relacionado con que tenemos que compartir más decir quién está haciendo qué porque no es no podemos movernos por el corrillo de la cámara de café y todo esto pero sin embargo lo que tenemos como valor sustancialmente más grande es que las cosas están más o menos igual es verdad que llevamos tres meses pero la cuestión es pensar si el teletrabajo es lo que va a cambiar las organizaciones o si las organizaciones tienen que cambiar para que sea posible el teletrabajo si nos vamos a un elemento que nos va a servir de puente para el siguiente paso es que le preguntamos a la gente cómo valoraba la preparación de la organización y de sus compañeros de trabajo y la valoración del teletrabajo en general ¿qué es lo que encontramos? pues encontramos que la relación es mucho más estrecha en cuanto a la valoración o sea tú consideras que tu teletrabajo está mejor y está más preparado cuando tu hábito de práctica es más habitual tus compañeros están mejor preparados y aquí lo tenemos en la parte derecha de la pantalla la parte izquierda tiene mucha más diferencia es decir por ejemplo tú puedes considerar que tu organización está bien preparada pero que tú no estés bien preparado o que tú estés bien preparado pero la organización no esté bien preparada aquí sin embargo es una evolución mucho más paralela es decir la valoración del teletrabajo y de cómo estamos funcionando está mucho más marcado por el campo empírico y por la solidaridad entre pares perdón que por el aspecto estructural si nos vamos si nos vamos a qué equipos son los que están más preparados son los que tienen una valoración más alta de los compañeros de trabajo que han trabajado en estructuras más flexibles y menos jerárquicas las estructuras jerárquicas agilizan o parecen agilizar la toma de decisiones pero dificultan la valoración de la coordinación entre equipos también es lógico cuando tú tienes que ser flexible y tienes que negociar es más fácil que acabe llegando a la coordinación que si se toma de manera jerárquica y se dice esto se hace así y las herramientas de colaboración son un elemento mucho más importante para evolucionar en el teletrabajo que las herramientas de comunicación es decir está muy bien tener whatsapp está muy bien tener redes sociales está muy bien utilizar el correo pero lo que de verdad marca el salto diferencial es el uso de herramientas colaborativas ya sea en primer lugar y en un nivel más básico carpetas compartidas pero muy especialmente recursos de gestión compartidos finalmente tenemos lo que es la organización la organización lo que nos dice es nos vamos a centrar en qué modelo de liderazgo tiene si hay una cultura de objetivos y de evaluación en el trabajo qué mecánicas de trabajo hay y qué normas de gestión de tareas existen en la organización si estamos gestionando por tiempo si estamos gestionando por objetivos etc. en primer lugar la distribución de tareas nos hemos encontrado que habiendo una cierta distribución cada departamento ha trabajado a su manera la distribución de tareas no hay una política general de las organizaciones de cómo se distribuyen tareas y trabajo dentro de la organización no sé hasta qué punto esto es bueno o es malo yo soy muy partidario siempre de un enfoque muy descentralizado pero la cuestión es ver hasta qué punto este enfoque descentralizado puede generar limitaciones y recordar la valoración que tiene la gente de que su organización está poco preparada es alta o la presencia de gente que considera que su organización no sé hasta qué punto esto puede estar relacionado con una serie de equipos que no están trabajando bajo los mismos preceptos y por otro lado de qué manera estamos repartiendo el trabajo pues son los responsables de cada departamento los que están dividiendo el trabajo y no hay una cultura de distribución del trabajo por así hacerlo colaborativo esto que esta última es una parte más relacionada con el apartado anterior es también importante y también entraría un poco en la gestión y en el papel de por qué la gente los grupos a uno parecen haber sufrido un estrés más alto que lo de los grupos a dos pensar que si cada departamento está distribuyendo el trabajo de su manera y principalmente lo hacen las personas responsables de los departamentos y muchos de ellos son grupos a uno pues posiblemente en estas personas esté recayendo una parte muy importante del funcionamiento operativo y cotidiano de las administraciones públicas y esto hay que tenerlo en cuenta si nos vamos a la definición de los objetivos pues qué nos vamos a encontrar pues que habiendo una cierta definición de objetivos no es una cosa mayoritaria la mayoría de la gente o aquí tenemos que a nivel individual y a nivel de proyecto hay una cierta definición de objetivos son valores relativamente altos los equipos tienen valores altos pero ya no tan altos no con tanta diferencia como tenía a valor de proyecto y luego tenemos que a nivel de área y finalmente los objetivos generales no están nada claros de manera y volvemos a lo mismo las organizaciones no parecen estar preparadas a tener una serie de condiciones de definición de objetivos de dinámicas de trabajo de reparto de tareas de funciones etcétera que hayan permitido hacer una virtualización flexible y esto es lo que nos lleva a posiblemente a entender esta falta de preparación de las organizaciones y es un como los transatlánticos es mucho más difícil de redirigir el elemento muy importante el liderazgo político el liderazgo político brilla claramente por su ausencia en las organizaciones públicas esto es un problema tengamos en cuenta una cosa y esto está relacionado con un estudio que estuve realizando que he estado realizando para la revista de la escuela catalana de administración pública de un enfoque internacional respecto al teletrabajo precisamente y es que los poderes públicos en el teletrabajo respecto al teletrabajo imbrican tres tres funciones imbrican una función de legislador por un lado y la legislación pues puede considerar que hay que hacer la norma del teletrabajo y demás tiene una parte de preconizar o de dinamizador económico y básicamente todos los gobiernos occidentales a priori están muy a favor del teletrabajo por temas de sostenibilidad pero también porque está muy vinculado con los trabajos cualificados de cuello blanco del sector tecnológico etcétera y una tercera capa y es muy importante y la solemos obviar también son empleadores y como empleadores el liderazgo político no está metido en el teletrabajo y aquí lo estamos viendo no solo es que no esté metido en el teletrabajo y que cambian las organizaciones es que el teletrabajo ha sido un instrumento de armonización de las políticas de confinamiento del COVID y no solo en España estamos hablando en Reino Unido por ejemplo de los primeros que han vuelto al trabajo normal igual que en España han sido los empleados públicos no tanto porque fuera imprescindible que tuvieran que volver sino porque el gobierno está haciendo una llamada como empleador a la normalidad a decirle al resto del mundo que vuelva al teletrabajo como empleador el teletrabajo la administración como empleador la administración pública es un elemento bastante instrumental para la política y es un elemento a tener en cuenta también en términos de la evaluación de si hay una cultura de evaluación pues esto no os va a sorprender a ninguno no hay evaluación de los resultados no hay evaluación de la acción del área también por otro lado porque no había unos objetivos muy claros no hay una evaluación de la realización del equipo no hay una evaluación de los proyectos que se trabajan en los casos de que haya proyectos y no hay una evaluación del modo individual del trabajo individual esto es una cosa muy interesante porque entonces nos encontramos con que si reconstruimos un poco la película hay una cierta definición de objetivos cierta no muy mayoritaria a todos los niveles no hay un mecanismo de evaluación pero sin embargo la gente se ha considerado se ha auto evaluado en el cumplimiento no le preguntábamos a la gente cómo consideraba que estaba haciendo su evaluación y pues aquí tenéis que hay una relación entre si tenían los objetivos personales bien definidos y cómo y cómo los cubrían o cómo evaluaban su situación del teletrabajo cuando la ha habido esa evaluación esa valoración ha sido positiva pero cuando no la ha habido esa valoración también ha sido positiva somos autocomplacientes o simplemente no tenemos una perspectiva de si estamos teletrabajando bien si no tenemos unos objetivos bien definidos en términos organizativos de lo que estamos hablando es de que el teletrabajo puede ser un dinamizador enorme si trabajamos de una manera efectiva y generalizada en todos los tramos con objetivos claros y bien definidos que permitan una estructura organizativa flexible y compartida pero ojo porque si hacemos el camino en el sentido contrario lo que vamos a tener es una burocracia todavía más grande es decir si no tenemos confianza en que la gente vaya a cumplir los objetivos vamos a hacer una asignación de tareas todavía más vertical los objetivos van a ser más implícitos y más negociables a nivel particular lo que es uno de los elementos fundamentales del modelo burocrático de Crossyers el liderazgo será nulo y por lo tanto el valor transformador será mínimo y la gente pasará por el trabajo y no trabajará y no habrá una transformación efectiva esta es una cuestión muy importante el teletrabajo en sí mismo es una circunstancia el valor transformador del teletrabajo va a estar mucho más definido por las acciones conscientes que tomen las organizaciones para hacer sacar de él lo máximo posible que por el hecho de que trabajemos a distancia finalmente hablamos de la valoración cómo valora la gente la experiencia del teletrabajo en tres niveles en el nivel de autonomía es decir soy más feliz en mi ámbito personal en el ámbito de socialización y esto es muy importante yo no lo sufro tanto porque soy un poco seta y demás y no no soy muy de interactuar con la gente habitualmente pero mucha gente sufre la pérdida de contacto con sus pares y ahora lo vamos a ver y finalmente en términos organizativos podemos ver que la variación de cómo valoras si hemos mejorado o no hemos mejorado la situación son relativamente una distribución normal lo que es maravilloso porque este tipo de distribuciones no suelen aparecer mucho pero facilita mucho el modelo estadístico es decir la gente hay una división de opiniones en si hemos mejorado las condiciones de trabajo las condiciones personales las condiciones del equipo y la de comunicación lo que sí que consideramos que no ha mejorado es es la identificación de los objetivos de trabajo y qué es lo que tenemos que hacer esto es una cosa interesante ¿cuál es el papel que tenemos en las organizaciones? pues hemos perdido un poco también quizás marcados por la circunstancia excepcional la valoración relacionada con la experiencia ojo porque aquí no está ordenado no va de menor a mayor sino que va por orden alfabético cosas de la informática y demás y de cuando hice el estudio en su momento que tenemos pues tenemos que las personas que tienen una menor antigüedad consideran que su condición sus condiciones de trabajo individuales han mejorado mucho más que lo que pasa con las personas de experiencia media y muchísimo más que las personas que llevan más de 15 años esto sin embargo no se ve en la identificación de los objetivos las personas que tienen menos tiempo tienen más problemas con la identificación en los tramos medios que los que tienen las personas de mayor antigüedad lo que también es lógico por este conocimiento el contacto con otras personas pues aquí lo tenemos muy claramente más o menos tenemos el mismo tipo de colaboración de comunicación la creatividad consideramos que hay un cierto paralelismo la implicación también se considera que ha sido mayor la reducción del conflicto curiosamente se mantiene relativamente igual la relación interpersonal más o menos se mantiene igual consideramos que se ha reducido la comunicación aunque la mantenemos con las personas con las que tenemos más afinidad pero aquí tenemos lo que es más dramático y el coste personal más alto y es que la gente echa de menos a la compañía y aquí vemos una tendencia fijaros como todas las demás gráficas tienen una distribución normal o parcialmente inclinadas hacia la derecha hacia valores positivos pero aquí tenemos clarísimamente una rampa que dice que hay un coste emocional y psicosocial importante del teletrabajo claro vamos a decir en términos individuales en términos personales esto es una situación en la que nos hemos tirado literalmente y lo digo desde la admiración tres meses encerrados que eso ha pasado en España y eso tiene un coste humano y personal dramático y en unas condiciones normales no se echaría tanto de menos pero ahora ampliemos un poco el contexto de la película y pensemos que gente que va a ver menos a sus compañeros de trabajo muchos de ellos están en condiciones de vivienda y espacios de trabajo que no son tan óptimos no tienen tan claros sus objetivos y además hay perfiles que pueden verse especialmente afectados por un teletrabajo no bien proyectado en cuanto a términos de cómo ha mejorado la autonomía pues aquí tenemos que la productividad ha mejorado pero no tanto mientras que las prioridades la capacidad de la organización y la autonomía de tareas más o menos ha mejorado pero sobre todo la concentración se supone que ha mejorado bastante lo que también nos lleva a plantearnos una cosa y no es tanto qué bien que nos concentramos tanto en el teletrabajo sino cómo nos despistamos tanto cuando no trabajamos en nuestra casa y es un elemento a tener en cuenta cuanto a la productividad ¿qué tenemos? pues tenemos que si os fijáis el conocimiento tecnológico es un elemento fundamental para considerar si ha mejorado la productividad la gente con poco conocimiento o un conocimiento medio tiene una distribución más o menos normal de su productividad ha mejorado solo la gente que considera que tiene unas competencias tecnológicas altas considera que su productividad ha sido alta es lógico si tienes que tirarte mucho tiempo resolviendo problemas incidencias y demás o intentando encontrar cómo se cambia un párrafo o cómo poner el principio de líneas negritas en el Word por poner ejemplos tontos etcétera estamos perdiendo tiempo y por lo tanto somos menos productivos la satisfacción ¿qué tenemos? que tenemos una mejora en cuanto a la calidad de vida y a la vida familiar sobre todo y que esto le compensa a la gente no tenemos tanta satisfacción o tanta mejora ni en la satisfacción del teletrabajo ni en la autovaloración esto en definitiva nos lleva a pensar ¿a quién le gusta más el teletrabajo? pues le gusta menos lamentablemente a las mujeres por estas condiciones que hemos hablado y les remito al estudio de mujeres en el sector público que es realmente muy interesante están mucho más adaptadas las personas que están acostumbradas a trabajar en equipo y que llevan poco tiempo en la administración pública los están sufriendo mucho personas con pocas competencias digitales y están siendo muy beneficiados usuarios avanzados la valoración autovaloración de de cómo estamos adaptándonos al trabajo parece más floja en mujeres y en personas jóvenes aunque las personas jóvenes se sienten más preparadas para teletrabajar aquí tenemos un gap interesante los varones con poco tiempo de experiencia se consideran que están mucho más adaptados o que han valorado mucho más el teletrabajo y finalmente tenemos que los grupos han sufrido más este teletrabajo y bueno esto ha sido todo por mi parte el estudio lo tenéis completo lo podéis solicitar en en analítica pública y y espero que sea de de vuestro interés y demás si tenéis dudas preguntas etcétera estoy a vuestra disposición sí muchísimas gracias Sergio le voy a dar paso a Álvaro a ver Álvaro sí Álvaro ¿qué tal? pues bueno lo primero agradecer a Sergio la magnífica ponencia que nos ha dado yo creo que ha sido un muy buen estado del arte de todos los vicios y virtudes que tiene el teletrabajo tal y como lo conocemos hoy día en el sentido me ha recordado un poco lo que hablábamos la semana pasada de que el teletrabajo es una gran oportunidad pero si consideramos que el teletrabajo es únicamente adaptar el presencialismo de la administración pública a medios telemáticos eso realmente no será teletrabajo será una adaptación que puede salir mejor o peor pero no estaremos realmente aprovechando todo el potencial que tiene el teletrabajo al hilo de esto si te parece vamos a contestar alguna de las preguntas que los asistentes han dejado en el chat hay una que a mí personalmente ya cuando la lees te hace un poco reflexionar que la hace MTI es su nombre y dice ¿para cuándo la evaluación del desempeño? yo creo que es como la gran pregunta histórica que nos llevamos planteando en la administración el último año ¿para cuándo y más con el teletrabajo tal y como lo tenemos? bueno es un poco ponerle cascabel al gato nadie se quiere atrever a meter la evaluación del desempeño porque es no poco problemática pero realmente no creo que haya más opción que asumirla y no se va a poner más fácil cuanto más tiempo pase ¿para cuándo? pues yo creo que para cuando haya voluntad de hacerlo y ya no solo hablo de voluntad política que ya hemos hablado de la administración como empleadora sino también voluntad de los agentes sociales normalmente entendemos el concepto resistencia al cambio como un concepto negativo y el propio término lo tiene pero pero lo cierto es que este cambio abre un montón de cuestiones que no tienen una solución fácil y muchas veces pues hace pues como hacía como me decía mi madre cuando yo era pequeño y tenía una discusión pues vete para otro lado ¿no? tú imagínate dices pues vamos a meter evaluación del desempeño pues lógicamente los sindicatos van a decir que a ver qué vas a evaluar a ver si va a ser esto una manera de meter una mayor injerencia política los directivos van a decir que cómo vas a evaluar a ellos de la misma manera que evaluas a grupos C2 ¿no? este tipo de cosas requiere una voluntad enorme realmente fundamental para para ir a para ir adelante pero pero lo dicho no creo que haya una manera de tener una solución más fácil ¿no? esto es como los malos tragos cuanto antes lo demos mejor al hilo un poco de de esto de la evolución del desempeño y de cómo auditamos lo que realmente estamos haciendo las administraciones públicas Victoria Fernández Sánchez nos preguntaba eso de cómo se realizaría realmente una auditoría para un sistema de teletrabajo pues a ver yo no hablaría de una auditoría de teletrabajo sino haría una auditoría a punto ¿no? tenemos un par de problemas por un lado porque podríamos decir bueno pues por una definición de objetivos y y hacemos pues como se hace en toda la gestión de proyectos ¿no? desmontamos hacemos una casa de la muñeca rusa ponemos unos objetivos del del ministerio cada ministerio tiene para su dirección cada dirección para sus áreas para sus áreas a sus servicios etcétera etcétera pero tenemos un par de problemas tenemos en primer lugar muchas veces los objetivos públicos no son fácilmente identificables y esto es un clásico popular no solo porque no sean fácilmente identificables sino porque su formalización en términos numéricos o categóricos es siempre compleja siempre estamos con el tema de hay que premiar a la gente por poner muchas multas un policía por poner muchas multas pues es un tema complicado porque que estás premiando que sancione mucho o que sancione bien ¿no? y por otro lado hay puestos de trabajo que cómo le pones objetivos cómo le pones objetivos a una persona que está en un puesto que tiene trabajo a demanda de sus superiores porque no tiene una carga de trabajo prevedecible y demás ¿no? esto ya es una cuestión realmente importante diría una de las cosas que se ve cuando comparas a nivel internacional y los países que tienen mayor adaptación de teletrabajo tanto en el sector público como el privado especialmente los nórdicos Suecia y Dinamarca es que tienen otra concepción del puesto de trabajo estamos hablando en España y en los países de derecho público tenemos un modelo de carrera y es muy importante y es ha sido muy beneficioso en la consolidación del modelo de estado que tenemos pero en otros países se tiene un modelo orientado al puesto claro cuando tienes un modelo orientado al puesto y defines toda tu función pública respecto al puesto pues es súper fácil poner ese tipo de auditoría porque ya dices pues sé ya al menos sé lo que tengo que medir una vez que sé lo que tengo que medir ya encontraré la manera de cómo mido pero si no tienes definido el puesto que de qué manera lo haces ¿no? y esto es el problema para mí más importante ¿cómo lo haría? pues básicamente yo me acuerdo cuando trabajaba en algunas empresas del sector privado yo cada año me tenía que sentar con mi responsable y hacíamos un plan de objetivos para mí para el año tanto de objetivos de resultados como de objetivos de formación y de objetivos personales yo creo que sin llegar al tema de hacerlo consolidado de derecho creo que posiblemente haya administraciones que ya estén haciendo esto de manera oficiosa y muy probablemente estén haciendo esto de manera oficiosa y que se pueda ir generalizando ¿no? pues que un jefe de área un jefe de servicio se siente con su equipo y vaya planteando qué objetivos tenemos para este año cómo querrías hacer qué tipo de formaciones todo esto la ley no lo prevé pero tampoco lo prohíbe y aunque no tenga unos efectos legales yo creo que el efecto humano debería ser positivo aunque genere conflictos Otra de las preguntas que también está suscitando mayor interés en el chat es toda la relativa a la herramienta y a los sistemas Mercedes Oliva nos preguntaba qué herramientas de gestión y recursos has valorado o cuál consideras más interesantes de cara al teletrabajo y Javier Escaño también nos habla de qué propones para herramientas colaborativas hay muchas preguntas sobre qué herramientas usamos para implementar realmente con éxito el teletrabajo A ver herramientas hay como para parar un tren o dos ¿no? y esto es una cosa yo pues yo normalmente hay herramientas con las que no trabajo nada bien porque no tengo estos hábitos pues por ejemplo con Whatsapp que utiliza mucha gente para trabajar yo es una herramienta que no me gusta nada hay otras herramientas que son realmente importantes pues por ejemplo yo me manejo muy bien me he manejado muy bien con Trello por ejemplo con Asana por ejemplo siempre me he movido muy bien con Slack ¿no? pero en realidad ¿qué es lo que creo? que que al menos a nivel práctico cada equipo tiene que encontrar o sea esto va va a no gustar nada ni a los responsables de compra ni a los responsables de IT pero creo que que los equipos deben ir probando las herramientas más allá de los entornos corporativos grandes a nivel correo a nivel de herramientas pues por ejemplo pues utilizar la suite de Office 365 o la de Google tal ya cada vez están más orientados al teletrabajo y a los aspectos colaborativos y ya trascienden esta carpeta compartida yo creo que la cosa va a estar muy definida por el tipo de tareas y por el tipo de relaciones si yo tengo que estar trabajando muchas veces con documentos simultáneos y voy a tener que estar haciendo muchas consultas y distribuyendo mucho la información pues voy a utilizar Slack si tengo que tener una visión muy clara de dónde está todo el mundo cuáles son los siguientes pasos pues posiblemente opte por Trello o por Asana ¿no? no hay a fin de cuentas yo siempre he sido muy de ir probando todo y ver que te encuentras para eso están los periodos de prueba ¿no? realmente siempre a un nivel más chiquitillo de lo que pueden ser ya las herramientas corporativas que claro ya os digo perdón gente de IT si estáis viendo esto no estoy diciendo que la gente se ponga a utilizar lo que le dé la gana ¿eh? en este sentido y ya para ir concluyendo la ronda de preguntas a lo que a alguno más te interese y si no os animo a que por redes sociales en tanto en su blog le sigáis y le contactéis por ahí porque seguro que esté encantado de ayudar en todo lo que buenamente pueda están haciendo mucho hincapié en el tema de objetivos en el tema de evaluar en el tema de hacer seguimiento al trabajo durante el teletrabajo ¿qué último consejo? sé que ya lo ha respondido parcialmente en otras preguntas o qué tips qué herramientas le puede dar consejo para toda esa gente que no saben realmente cómo medir quién está o quién está trabajando cómo se están cumpliendo los objetivos en el caso de que estuvieran previamente establecidos ¿qué tips le darías en ese sentido? pero puedes reformular la pregunta me... sí está habiendo mucho debate sobre cómo se evalúa el teletrabajo cómo se hace un seguimiento de objetivos durante el teletrabajo y un poco cuáles serían tus consejos supongo que asumiendo que ya está establecido una serie de objetivos previos en cuanto al teletrabajo para hacer un seguimiento correcto a nivel tanto de herramientas como de gestión pues la verdad es que no sabría decir creo que la evaluación de objetivos y demás o sea realmente la evaluación de objetivos está muy relacionada con con el hecho de qué objetivos estamos midiendo y de la cantidad de dinero que está dispuesto a gastarte ¿por qué? porque no todos los trabajos a ver hoy en día podemos medir prácticamente todo podemos medir un montón de cuánto tiempo está conectado una persona cuántas interacciones se hace con un sistema podemos medir a niveles absolutamente locos la cuestión es a qué nivel tiene esa agregación y para mí ese siempre es el proyecto mi parte de analista que es la parte que siempre me tira más siempre parte de lo mismo cuál es mi unidad básica de medición del éxito cuál es mi unidad básica de cómo sé yo cómo mido cada unidad de trabajo que está haciendo una persona y esto es lo que es realmente complicado en una estructura orientada a procedimientos como la de España porque precisamente un procedimiento tu trabajo muchas veces es dar curso a dar curso a estos objetivos puedes medir una serie de ratios y demás esto sí que es creo que en realidad cada modelo cada organización tiene que ser consistente con sus propios objetivos también de otros elementos no relacionados con el teletrabajo con sus objetivos de calidad con sus objetivos de sostenibilidad todos estos elementos van a condicionar qué tipo de objetivos son los que tenemos para manejarnos como como teletrabajadores estamos en en este sentido ¿no? entonces bueno consejo pues básicamente tratar de tener una visión de conjunto de todo lo que tiene la organización en su bandeja no solo teletrabajo y a partir de ahí definir cuáles son las prioridades y cómo eso confluye en los aspectos y tareas porque el teletrabajo el teletrabajo es muy importante pero no es ni más ni menos que lo que hacemos o sea el teletrabajo es un medio no es un fin en sí mismo ¿no? y creo que que eso es lo más importante no nos quedemos en aspectos procedimentales no nos quedemos en horario no nos quedemos en trámites en expedientes tal vayamos un poco más allá vayamos a la finalidad a una cosa un poco más holística ¿no? sí que no confundamos el medio con el destino ¿no? que muchas veces somos sobre todo porque el medio es excesivamente fácil de medir pero también es a lo que nos ha llevado la burocracia ¿no? la burocracia consiste básicamente en medir el medio y no el fin precisamente porque es lo que garantiza lo que ha garantizado hasta la fecha la imparcialidad por así decirlo y esto a términos operativos genera ciertas rigideces y posiblemente no digo que haya que eliminar la parte de la burocracia porque como dice Conchi Campos hay burocracia buena y burocracia mala y la burocracia es muy importante para que no haya exceso sino que habrá que hacer una manera en la que conjuntemos por un lado la garantía procedimental y por el otro lado la flexibilidad laboral necesaria para adaptarnos al nuevo contexto en el que nos movemos Pues poco más Sergio agradecerte tu tiempo y cederé la palabra a Miguel de Paz que va a cerrar la sesión muchas gracias Pues nada Muchísimas gracias Sergio me ha encantado quizá hemos tenido un poquito un problema con el tamaño de la información ¿vale? de las transparencias nos han pedido a ver si podemos hacerlas llegar pero de todas formas el informe completo está mandaremos un enlace a todos para que puedan analizarlo a fondo y ahora con esto avanzamos con nuestro segundo webinar nos queda un tercero que será la semana que viene que hablaremos de teletrabajo y telequipos sabes cómo gestionarlo ¿vale? ahí Lucía Quiroga pues va a darnos un toque muy muy personal y yo creo que muy cercano a nuestra realidad y el 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 próximo martes tendremos el segundo módulo que será el enfoque de recursos humanos el tercero será de tecnología la semana siguiente y el de recursos humanos los dará Vicente José Salvador que lleva 30 años en el Ayuntamiento de Valencia y que es realmente un gran experto en esta materia así que animo a los que bueno los que están matriculados pues pues nada seguir seguir a través del Aula y CIP todo el curso y el que tenga interés en incorporarse pues bueno estamos a tiempo porque se han grabado las sesiones anteriores y están a disposición de los que se quieran incorporar ¿no? muy bien pues hemos cumplido el tiempo de sobra hemos conocido un poquito más sobre sobre cómo funciona el trabajo cuál es la visión que tienen esos 300 y pico que han que han respondido y supongo que bueno se habrá aproximado bastante a la realidad de nuestros de nuestro público que es un público yo creo que muy parecido al que ha contestado tus encuestas ¿no? pues sí posiblemente muy bien pues nada muchísimas muchísimas gracias gracias a todos los que nos habéis acompañado y os esperamos en la próxima sesión estar atentos a los próximos proyectos del instituto porque vamos a lanzar una nueva serie de temáticas recursos humanos un curso sobre reglamento sobre nuevo reglamento y otros y otros proyectos interesantes así que estamos a vuestra disposición muchas gracias a todos gracias hasta luego hasta luego